Música Pudrilla pandilla, ya no Virgen de los fósicos Que el cortaje mande la tabose Que te pegues y que nos vayas en mi bose Que la vida con la pelo lo roce Que te pereña en cual coser Calas abajo, que son más de las doce Estamos en la disco, ganas sueltas como la vete Estamos los dos, como fuimos el garete ¿Qué pago? ¿Dónde está mi cumbrete? Por ahí están partidos los culetes Coge mami, mami, coge el puente Esto es pa' que los enemigos interpreten El niño corriente, me pela mi gente Y mi furia caliente, me pongo de frente Te roto indecente, tú sientes tu mente Olvida a la gente, yo soy tu de mente El que te toca te perrea y te envuelve Cuando te pillo, la sangre me hierve Date un trago, mamá, que te suelte Dale hasta abajo, mami, quiero verte Estamos en la disco, ganas sueltas como la vete Estamos los dos, como fuimos el garete ¿Qué pago? ¿Dónde está mi cumbrete? Por ahí están partidos los culetes Coge mami, mami, coge el puente Esto es pa' que los enemigos interpreten Hay que pagar tu playa, pa' que los culetes son jose Tienes que pagar, mamá, que las cajose Pa' que te peguen, que no lo vayas, que no lo vayas, que no lo vayas Pa' que a mí la corrupción, no lo roce Te gustan perdían en todas las voces Dale hasta abajo, que son más de las doce Estamos en la disco, ganas sueltas como la vete Estamos los dos, como fuimos el garete ¿Qué pago? ¿Dónde está mi cumbrete? Por ahí están partidos los culetes Coge mami, mami, coge el puente Esto es pa' que los enemigos interpreten Coge mami, mami, coge el puente Coge mami, mami, coge el puente Coge mami, coge el puente Coge Coge